Como les decíamos al principio, la emoción y la ilusión se dieron la mano esta mañana en la que fue la inauguración del piso tutelado para los usuarios del centro ocupacional. La alcaldesa de Mogán, Honoria Bueno, y la concejala de Política Social, Tania Alonso, junto al vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, con la consejera de Vivienda y Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón, han inaugurado este miércoles el nuevo piso tutelado destinado a personas con discapacidad intelectual, usuarias del centro ocupacional de Mogán, que realizarán en él actividades cotidianas del hogar para incrementar su autonomía. La vivienda consta de cinco dormitorios, dos baños, un patio de luz, salón comedor y cocina. Ha sido totalmente rehabilitada. Ellos mismos han elaborado los sofás del salón a partir de palés de madera y con cojines que han cosido a máquina. También han hecho las lámparas del salón y decorado todo el piso con elementos confeccionados en los talleres que reciben durante la semana. El alumnado del centro ocupacional se ha mostrado muy contento e ilusionado y no han parado de agradecer a las autoridades el haber hecho posible este proyecto tan necesario para ellos. La emoción también se extendía a las autoridades, como es el caso de Onalia Bueno, que se encontraba bastante ilusionada con este proyecto. Pues una gran emoción, precisamente porque, bueno, la verdad que han hecho una puesta en escena los compañeros del centro ocupacional en cuanto al recibimiento. Cada uno de ellos estaba en su lugar, en la cocina, en el cuarto pileta con la lavadora, en los baños. Es decir, esa propia autonomía que ellos tienen que ir adquiriendo poco a poco con sus limitaciones para que en un futuro ellos prácticamente puedan ser autónomos e independientes. Por tanto, es emocionante ver con qué cariño y con qué entusiasmo nos reciben y nos explican las cosas. Y como les he dicho a ambos consejeros que nos han visitado hoy al municipio de Mogán, aquí concretamente a este piso, allá donde va el centro ocupacional de Mogán, a concursos, a cualquier tipo de actividades, siempre dejan el pabellón alto. El nombre de Mogán siempre lo deja muy alto. Así que nosotros agradecerlos. ¿Por qué? Porque se trabaja intensamente con ellos, en deporte, en actividades extras, en la convivencia del día a día, en los propios talleres. La decoración propiamente del piso ha sido elaborada por ellos. Ya les decía a ellos que IKEA tendría que venir aquí para que dieran realmente lo que han hecho y han puesto en valor con material reciclado. Y la verdad que es una fortuna tenerlos aquí. La verdad que sí, trabajar con ellos y con el gran equipo que lidera la compañera Tania. Hablábamos también con Tania Alonso, concejala de Política Social, que también se encontraba muy emocionada. Bueno, la verdad que me siento súper contenta por otro objetivo cumplido, en este caso, ver las caras de los chicos y las chicas que llevan trabajando meses eligiendo, seleccionando la decoración, el mobiliario, para mí es un orgullo. Y estoy feliz, ¿no? Los siguientes, si se puede decir así, porque al final esto nos va a ayudar mucho a mejorar el trabajo con los chicos y chicas que acuden al centro ocupacional. El trabajar la autonomía personal y conseguir que en un futuro, de alguna manera, ellos mismos mejoren sus capacidades y poder, cuando se vean en algún momento que, bueno, pues que nos vamos haciendo mayores y podemos ser más autónomos, eso es lo mejor. Y eso es lo que vamos a conseguir trabajando en este piso. Así que, súper contenta. Y no podrían faltar los profesionales del centro que tanto han peleado para que este nuevo proyecto haya visto hoy la luz. El día ha sido súper emocionante porque llevamos tiempo preparando el piso. Ellos se han implicado al máximo, han hecho parte de los muebles, han colaborado, vamos, han estado lijando, pintando, han participado en el diseño. Hemos ido de tiendas a elegir telas, los muebles también. Entonces, ha sido un proceso participativo que ha llevado su tiempo y han estado totalmente implicados. Así que hoy es la emoción de saber que por fin vamos a poder estar aquí, vamos a poder trabajar, aprender cositas nuevas, ganar independencia y celebrarlo. Bueno, yo sobre todo quiero felicitarlos a ellos porque hoy se materializa un proyecto de hace mucho tiempo y a la vez decirles que sigan con esas ganas de seguir trabajando porque a partir de ahora esto no se acaba. Ahora empezamos a aprender a cocinar, a lavar y un montón de cosas y sobre todo convivir con nuestros más y nuestros menos. Y nada, como una familia, pero una gran familia. Entonces, yo sobre todo quiero felicitarlos a ellos porque son los protagonistas de todo este proyecto. Y darle las gracias porque con ellos cada día aprendemos un poquito más. Yo decir que es un orgullo el trabajar con ellos. Ellos estaban muy ilusionados porque el piso saliese adelante. Le han puesto muchísimas, muchísimas ganas de hacerlo. Como dijo antes la compañera, han estado pintando, lijando, cosiendo. Y la verdad que pues ver que ya ha llegado el fin de una etapa para comenzar una etapa nueva en él, donde van a ser súper independientes, donde van a lidiar unos con otros y demás, pues es un orgullo. Y estoy contentísima de que ellos hayan conseguido lo que quieren. Y acabamos con ellos, con los protagonistas del día, los usuarios del Centro Ocupacional que también han querido compartir con todos ustedes su opinión y emoción en el día de hoy. Yo doy la gracia que están todos aquí por la casa. Estoy contenta que se inauguró hoy. Ya es importante, ya para cualquier día quedarnos aquí en la casa, todo eso. Y nada más. Porque a toda la gente de Elena lloraba emocionada. O sea, gracias por llorar. Lo pegué por tu bien. ¡Te quiero a todos, alumnos, por todos! Pues nosotros queremos, que ahora que estamos todos reunidos hoy, pues seguir reuniéndonos. Quería decirles a todos ustedes, ya está, que muchas gracias por lo de hoy. A punto estoy a llorar porque no aguanto esto. ¡Arriba a todos los mundos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!